No sé si esto sea cierto amigos, pero muchos de ustedes me acaban de comentar que al parecer en este mes de marzo Sí, con el pase de Buya Ranita y todo eso como ya les había enseñado hace muchísimo tiempo Vamos a tener nada más y nada menos que el regreso de una de las skins favoritas de muchos de ustedes ¿Qué, qué, 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 qué dices? Así es amigos, me refiero a la skin del Hip Hop, una de las skins más votadas y obviamente pues las más preferidas de todos ustedes Obviamente el día de hoy vamos a ver cómo sería ese evento, también vamos a estar viendo si sale muy carito o no Y por supuesto pues si se puede conseguir de forma gratis, aunque a ver, a ver, dudo muchísimo eso, pero vamos a ver cómo es, ¿no? Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Bueno amigos, primeramente me encuentro en el anuncio que acaba de hacer Free Fire Vietnam De hecho pues esto lo acaba de hacer hace unos días, aquí como pueden ver pues tenemos el anuncio ya disponible Y con esto pues obviamente nos dice una descripción cortita Donde aquí nos dice, volvieron los trajes calientes, llévate la ropa Infinity Car temporada 2 Hip Hop Fashion Especial para rendir homenaje a los jugadores que fueron dueños de la anterior Infinity Car Es decir al pase Hip Hop y todo eso Pues vamos a regalarles dos trajes raros Premium Street Pack y Premium Pink Glow Pack Solo aparece una vez, la mayoría del test está aquí ¿Cómo? Uy, a ver, esto pues obviamente es para que los veteranos no se enojen, ¿no? A ver, como pueden ver amigos este sería el anuncio De hecho pues obviamente no solo vino solo sino que también vino con lo que sería pues la incubadora de los cuernitos dorados Aquí como pueden ver tenemos lo que sería el pase Hip Hop de la temporada número 2 De hecho pues no le han cambiado nada, es el mismo, es el original Solamente que como dice el anuncio pues obviamente para aquellos que ya lo tenían desde mucho antes Es decir para aquellos que han estado desde el principio de Free Fire Obviamente pues no se van a poder enojar porque les van a dar un conjunto exclusivo Donde pues aquí como pueden ver pues tenemos aquí el Hip Hop de color dorado En versión hombre y mujer, cosa que ya les había enseñado Está muy bonito, de hecho pues tiene efecto Es una skin pues exclusiva y que esto sí va a ser muy pero muy exclusivo Porque esto ya no lo van a vender Es decir, solamente van a ser para los veteranos ¡Qué hermoso! A ver, como pueden ver amigos obviamente yo sé que muchos de ustedes me van a decir No, seguramente en la TAM nunca vaya a llegar Porque así se decía el año pasado Bueno, básicamente pues como ustedes saben en pocas regiones está saliendo poco a poco Y obviamente pues si la TAM va a llegar pues obviamente va a tener que ser con estas skins doradas Para que lo den gratis para aquellos que ya lo tenían para que no se quejen los veteranos Nah, no te lo creo Y sí, como les digo pues sí o sí va a llegar a la TAM pero todavía no se sabe cuándo será la fecha No se sabe, no se sabe A ver, como pueden ver amigos ya estamos dentro del evento Aquí estamos en el evento que sería pues en ruleta de token solamente pues por conseguir Uy, oye pues No sé si se han dado cuenta amigos pero los tokens son de la Woodpeaker que tenemos actualmente ¿no? Me quedé como What the fuck A ver, si se fijan muy bien amigos pues obviamente son los tokens rojitos De hecho pues se parecen muchísimo o creo que es el mismo ¿no? A ver, vamos a ver al evento de la Woodpeaker amigos A ver, regresamos al evento de la Woodpeaker amigos De hecho Uy, sí amigos pues es el mismo token ¿no? Oye pues sí, es el mismo token que utilizan ahorita en Vietnam para lo que sería pues el pase Hitchcock y todo eso Obviamente pues me acabo de dar cuenta que son las mismas moneditas rojitas ¿No les parece eso curioso? A ver, como pueden ver amigos aquí tenemos las mismas moneditas rojitas De hecho aquí también tenemos lo que sería pues los cuernitos dorados Primeramente tenemos lo que sería el pase Hitchcock de hombre que de hecho pues está muy bonito A ver, este sería el pase amigos de hecho pues la skin está muy facherita Es una skin simple que en ese momento pues obviamente era lo mejor de todo Yo sé que se ve muy simple solamente que pues tiene así como que un outfit así callejero Con su pistolita dorada y su bufanda y su gorrito Es una skin que pues fuera de bromas amigos se le puede hacer muy buenas combinaciones Y ahora que lo veo muy bien pues Oye no está nada mal eh, hasta yo lo usaría completito la verdad Joder, claro que sí Ya luego de eso tenemos la skin de mujer amigos Que igualmente pues no lo sé La skin de mujer si se ve muy simple para serles sinceros Pues se ve como que un busito nada más Y hay una peluquita Igualmente pues yo sé que muchos de ustedes me van a decir que les habrá gustado Seguramente a las mujeres si les gustará Pero mi opinión pues yo he visto mejores skins de mujer Así que pues esto la verdad si me ha decepcionado muchísimo Porque lo veo muy simple eh Oye, tranquilo viejo A ver, como ustedes saben amigos pues en la versión dorada Obviamente se ve muchísimo mejor Es decir, la versión exclusiva que le van a dar a esas personas Que ya tenían el pase hip hop desde antes Pues obviamente se le ve muchísimo mejor Y obviamente tiene efecto Esto la verdad yo creo que sí vale la pena eh Oigan pues para serles sinceros Yo en vez de traer los pasos antiguos mejor hubiera vendido Lo que serían pues las versiones doradas No, porque se ve muchísimo mejor Y obviamente pues viene con efecto Aquí no le gustaría eso La verdad, las cosas como son Ya luego de eso tenemos amigos lo que sería el cuernito dorado Que sería esta skin de hombre Que obviamente pues esto ya había salido anteriormente Creo que en el sexto aniversario si no me equivoco Es una skin que pues igualmente está muy carito Siempre cuando sale pues obviamente te tienes que gastar muchísimos diamantes Por lo cual pues No, pues nunca lo voy a tener Porque obviamente no voy a gastar diamantes en esta cosa No, muy caro, muy caro Vamos Luego de eso tenemos el cuernito azul amigos Que sería de mujer Que de hecho pues a las pibas o a las mujeres les encanta esta skin No sé por qué Pero pues se la puede hacer combinaciones muy insanas Igualmente aquí tenemos el cuernito rojo Tenemos aquí la tienda disponible Donde justamente al entrar a la tienda amigos Como pueden ver pues aquí ya tenemos las skins de arma Tenemos todas las skins de los cuernitos dorados Uy, pero no tenemos la skin de lo que sería el hip hop ¿Cómo que no? Oye pues me acabo de dar cuenta amigos Que al parecer tampoco no va a ser tan fácil Es decir parece que solamente va a ser por suerte Porque no lo puedes intercambiar A ver normalmente en otras regiones creo que si había la posibilidad De que te ponían el hip hop ahí por token Cosa que pues si no te salía así a la suerte Pues obviamente lo canjeabas Pero igualmente me acabo de dar cuenta amigos Que en esta región pues si está muy complicado Porque aquí es como que a la suerte Mejor escúpeme en la cara wey Si no me vas a dar nada Es decir aquí no te aseguran como que si lo vas a tener Sino que a pesar de que gastes 3000, 5000 o 10.000 diamantes Si no te toca aquí a la suerte Pues obviamente no lo vas a poder conseguir nunca O sea que tú eres pendejo Oigan pues no lo sé amigos Me parece muy pero muy carito Obviamente pues esto va a salir demasiado caro Porque no lo sé Díganme ustedes que han hecho giros aquí Pues obviamente creo que después de 100 o 300 giros recientes Sale como que el premio mayor a la suerte ¿No? Pues si wey no mames Ya luego de eso amigos Déjenme comentarles que ya está a punto de llegar Lo que sería la woodpeaker legendaria Donde obviamente hay muchísima gente que me preguntaba Cuando va a ser el día Cuando va a llegar esta woodpeaker Bueno déjenme decirles que al parecer Ya en el mes de marzo Que sería pues en este evento nuevo Que va a llegar Pues obviamente ya lo vamos a tener disponible Esta sería la woodpeaker amigos Sería de un loncito creo Si no me equivoco Pues tiene un efecto bastante facherito Tampoco no es el mejor efecto Y tampoco no es la mejor arma que he visto Porque realmente pues hay otras evolutivas mucho mejores Pero tiene más 2 daño Y más una velocidad de disparo Cosa que no está nada mal Para lo que tiene Pues igualmente está muy bueno ¿No? Está bien A ver como pueden ver amigos Aquí lo tenemos en ruleta De hecho pues vamos a hacer un giro Para ver qué es lo que sucede ¿No? No Vamos a eliminar estas dos cositas amigos Lo eliminamos rapidito Ya tenemos para un giro Vamos a ver qué es lo que sucede Mis cracks No sé si realmente me vaya a salir el primer giro Pero pues vamos a ver qué sucede ¿No? Ya si me sale el primer giro Creo que esta sería la combinación A ver a ver a ver a ver Ojito amigos Por favor dime que me sale el primer giro Para poder probarlo No lamentablemente No lamentablemente Garena siempre me tiene odio Bueno igualmente amigos Pues lamentablemente no se pudo conseguir Pues me estafaron con esto Chinga toda tu A ver igualmente pues yo sabía que no me iba a tocar Así que pues ni modo ¿No? Ya igualmente lo intentamos Así que pues no vayan a hacer esa combinación Porque al parecer pues no funciona Y luego de eso tenemos amigos Por fin disponible el evento De lo que sería pues los tokens De lo que sería Budimar amigos El día de ayer yo les había comentado Pues que había una actualización de la tienda Muchos de ustedes me preguntaron ¿Cuándo va a ser en la TAN? ¿Será el día de mañana? Como les digo amigos Pues en estas regiones Acaban de actualizarse pues hace unos días Cosa que pues todavía no se debía haber actualizado Pero como les digo ¿No? Igualmente en la TAN seguro lo vayan a actualizar Pero a lo mejor de repente No coloquen esta skin necesariamente De repente coloquen otra skin O de repente sí ¡Gracias!